Presentamos el título de etapa para este jueves 22 de diciembre de 2022. Datos oficiales. En San Juan el desempleo sigue debajo de la media nacional. Según el INDEC, la provincia cerró el tercer trimestre del año sin variación con respecto al trimestre anterior. La desocupación quedó en 3 puntos, mientras el promedio nacional es del 7,1. En la región Cuyo, Mendoza duplica a San Juan con 6 puntos y San Luis está mejor con el 2,4%. El desempleo más alto en Argentina se registró en partidos bonaerenses donde el índice supera los 9 puntos. Sí, claro, yo sé que a esto va a generar controversia, van a decir dónde miden para decir que en San Juan solamente el 3% de la población no tiene trabajo y el 97% restante tiene un empleo o una remuneración o un ingreso de alguna naturaleza. Entonces hay que empezar a hacer algunas aclaraciones y algunas disquisiciones. La primera de ellas es que a todo el país, a todas las provincias se las mide con la misma vara, con los mismos parámetros. Por lo tanto, la comparación es válida. Decir que San Juan está en menos de la mitad del promedio nacional de la tabla de desocupación es válido porque todo el país está medido con la misma vara, desde Ushuaia hasta La Quiaca y desde la cordillera hasta el mar argentino. Argentina está con el 7,1% de desempleo, insisto, algunos dirán de dónde sacan esos números. Dejemos ese debate momentáneamente al margen. Insisto, Argentina en promedio 7,1%. Los que peor se encuentran son algunos partidos del conurbano bonaerense que están dos puntos por arriba de ese promedio nacional y llegan al 9,1% de desocupación o desempleo. San Juan está muy por debajo con el 3% de desocupación o desempleo y en la región de Cuyo, reitero, estamos en la mitad de la desocupación de Mendoza, medidas ambas provincias con los mismos parámetros, y esto es importante, pero un poquito por arriba estamos de la provincia de San Luis, que tiene el 2,4% de desocupación. Y tenemos un par de tablas para desagregar con ustedes. Le pido a Julián, por favor, que me acompañe con la primera de ellas. Ponela en pantalla completa, por favor. Ahí vas a ver, en esta tabla, la barra azul es el promedio nacional del 7,1%. Y están ordenadas de mayor a menor todas las zonas. La barra más larga, la que tiene el 9,1%, es decir, la mayor tasa de desempleo, son partidos del gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense. Ahí muy cerquita está Bahía Blanca, Santa Fe, Santa Rosa, Río Gallegos, curiosamente en Santa Cruz, Salta, Gran Catamarca, Gran Córdoba, San Nicolás, Villa Constitución. Todos esos conglomerados urbanos están del promedio nacional de 7,1% de desocupación hacia arriba. Y hacia abajo viene el resto de las localidades. San Juan se encuentra en el lote, ahí marcada con rojo, en el lote de los conglomerados urbanos que menor tasa de desocupación tienen. Tres puntos redondos para el tercer trimestre de este año 2022, manteniéndonos exactamente en el mismo nivel que habíamos alcanzado en los índices oficiales en el segundo trimestre del año. Es decir, nos mantenemos por debajo de San Juan y un poco mejor que San Juan, San Formosa, con el 2,8%, el Gran San Luis con el 2,4%, Santiago del Estero Lavanda con el 1,6%, Comodoro Rivadavia con el 1,4% y Viedma Carmen de Patagones con el 0,9%. Y en el siguiente cuadro, en la siguiente tabla, que es un poquito más compleja, te voy a pedir, Juli, que lo pongamos en pantalla completa y si te pudieras acercar específicamente a la región de Cuyo, es lo que más nos importa reparar en este caso. Esta, en la parte superior de la tabla, arranca con el Gran Buenos Aires y a continuación viene la región de Cuyo. Y fíjate que en la región de Cuyo, toda la región de Cuyo está por debajo del promedio de desempleo nacional. El Gran Mendoza el 6%, San Juan el 3% y el Gran San Luis el 2,4%. Decíamos que genera alta controversia esta difusión de estos datos, porque, claro, uno tiende a razonar rápidamente que no puede ser cierto, que el 97% de la población tiene trabajo y solamente el 3% no tiene. ¿Quién sacó esa cuenta? Y bueno, entonces tenemos... Volve, Juli, volve. Entonces tenemos que aclarar que para medir el desempleo, para medir la desocupación, hay parámetros. No se mide a la totalidad de la población, se mide a la población económicamente activa. Entonces ahí ya sacaste a los menores de edad y ya sacaste a los adultos mayores y te quedaste con ese segmento de la población que es la denominada población económicamente activa, de los 18 a los 65 años en el caso de los varones. De ahí en adelante está señalada de retiro, de ahí para abajo trabajar es ilegal. De los 18 años para abajo trabajar es ilegal. Se cuenta la población económicamente activa demandante de empleo. Es decir, puede haber personas que no tienen empleo pero que no están buscando trabajo tampoco. Entonces esa persona automáticamente no entra en el índice de desocupación. Teniendo en cuenta estos parámetros es bastante más complejo pero me parece importante al menos sucintamente exponerlo de esta manera es que se arriba a este índice. ¿Qué es lo valioso de esto más allá de que uno crea más o menos en la veracidad de estos indicadores del INDEC? Es que todo el país está medido con la misma vara. Entonces, si todo el país y cada una de las provincias y cada uno de los conglomerados urbanos está medido con la misma vara es válida la comparación y es válido decir, sin importar el número que San Juan está por debajo del promedio nacional y que San Juan se encuentra en el lote de las provincias con mayor índice de ocupación o con menor índice de desempleo. Eso es válido decir porque, reitero, se aplica el mismo parámetro, el mismo criterio para toda la República Argentina. Argentina que cierra el tercer trimestre del año con un índice de desocupación del 7,1% y San Juan se mantiene en tres puntos. Y es nuestro título de etapa del día.